Buenos días. Me veo obligado a parar mis vacaciones por un segundo para analizar el tema del verano. El bombazo, notición. El PSG ha dejado a Kylian Mbappé fuera de su gira por Japón. Le ha metido la patada en el culo, lo ha humillado y lo está tratando como si fuera un mísero rabiot de la vida. ¿Qué significa esto y qué implica, señor? Tengo que analizarlo porque tengo a mi mítico primo Ícaro absolutamente agobiado, machacándome el WhatsApp. Viene, no viene, no viene, no viene. ¿Qué pasa? Ahora lo quieren vender, pero no lo quieren vender al Madrid. No viene. Estar pobre muy agobiado. Y este vídeo es para analizarle las implicaciones de este movimiento del PSG. ¿Qué implica este movimiento? Ícaro, coño, te lo cuento. ¿Qué implica? Que la versión teórica esta que está surgiendo por ahí, de que está todo apalabrado, todo abañado, todo acordado y solo falta anuncio oficial. Lo siento, Ícaro, pero no es cierta. No es cierta porque se ve claramente que este movimiento no se hace cuando está todo apalabrado, cuando está todo acordado y cuando está todo perfectamente diseñado. No, no. Esto es que ahí hay tensión. Tensión negociativa entre dos de los elementos que negocian en el momento, que son los únicos que negocian, que son Mbappé y el PSG. Te lo cuento porque esto es muy fácil. Mira, Ícaro, Florentino sabe que Mbappé va a ir al Madrid y Florentino le habrá transmitido a Mbappé los números de la operación máximos a los que puede llegar, que son X de traspaso y X entre traspaso y lo que te dé a ti esto. Es decir, el Madrid ofrece por la operación una cantidad B de dinero. Vale. Y ahora, esa cantidad B es a repartir entre Kylian Mbappé y el PSG. Y ahora la lucha entre ellos, aquí se ve que Mbappé es un poquito pesetero, es intentar estrujar PSG del máximo modo para llevarse la mayor parte de la tajada posible. Y estas negociaciones, obviamente, no están yendo bien. No están yendo bien, el PSG quiere más de la tajada de lo que Mbappé le quiere dar y viceversa. Y como no van bien, están muy, muy, muy peleados por la pasta. Aquí, la pelea es Ícaro por la pasta. No por si se va al Madrid o no, se va seguro, se va seguro. Es porque ellos conocen ambos Mbappé y Levir conoce a Florentino. Y Florentino va a dar una cantidad X. Esa cantidad es inamovible. Ese Florentino no es Laporta, no es Bartomeu, no es un chusquero que va a aumentar la cantidad luego. Va a decir, bueno, pues si necesito, pues nada, pues hipoteco, el Calnau, pido 6... No, no, no. Sabemos que es un tío serio. Ha hecho sus cálculos ya y ha contemplado la cantidad máxima a la que puede llevar. Y esa cantidad máxima ya la saben. Si piden más, no va a armar. Vale, entonces, se están peleando por a ver quién se lleva a esa tajada. Simple. Y el hecho de que estén peleados implica, primo, que no está orquestado. Que esto no está orquestado. Que es como dice Icelandic en Twitter, que no está orquestado y que no... Pues es verdad, no está orquestado. Esto inhabilita mucho la teoría que hizo por Twitter, que está orquestado, que se sabe la fecha, el día... Nada. Están peleándose. Va a venir porque no tiene más remedio que venir, pero se están peleando ahora por la pasta. Y el movimiento del PSG, que diría algún analista político, es genial, es brutal, es de monstruo de la negociación. Porque acaban de humillar públicamente a Kylian Mbappé. Lo han convertido en un rabiot de la vida. ¿Y qué pasa? Que ahora Kylian ve claramente que tiene que salir. Una vez que Kylian ve que tiene que salir ahora, el PSG está en mejor posición negociadora para trinca pasta que antes. Y el que va a tener que ceder a más dinero es el Kylian Mbappé. Ahí está la lucha. Lo que hizo los expertos. Fais Salamari, Fais Salamari está ahora aquí. Todo esto por saco es por Fais Salamari y Mbappé que quieren trinca más pasta. Punto. Si mañana se dejaran de trinca pasta y dijeran me voy al Madrid, el PSG coge su dinero, el Madrid paga su dinero y todo finiquitado. Y esta presión que le hace el PSG nos acerca a ese momento donde Fais Salamari ya diga venga, ya está bien y me voy al Madrid. Así que falta cada vez menos y el traspaso está a puntit. A puntit. Pero hay lucha ahí. Hay lucha. Y claro, esto no está orquestado. Hay lucha. Vale. Ahora, aparte de este tema, quiero hablar a los culés. Una vez que el PSG, señores culés, está echando de una pata en el culo a Mbappé hacia el Madrid, yo os sugiero, os sugiero sugerencia porque yo le tengo siempre mucho cariño a los culés porque son gente entrañable. Son gente que lo hacen todo por el espectáculo, por los valores, por el estil. Y son gente que no quieren el resultado fácil. Ellos van a ganar, no de cualquier manera, que diría Pedri, pero si no, jugando bien. Pues mira, hoy os recomiendo que vendáis a Pedri, a Gaby, a Mirotic, a Hernán Gómez, a la prima de Hernán Gómez, que apalanquéis, yo que sé, Barça Cartoons, Tintín Barça, que le pidáis a todos los culés del mundo que cuando les sobre medio euro del café o lo manden en un sobre en dinero negro, que se lo manden a dirección de Negrera y ustedes ya lo blanqueáis, porque vayan a necesitar mucho dinero estos años, mucho dinero para afrontar el equipo del Madrid con Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, esos son los cuatro de adelante. Ojo, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, ¿vale? Chua Menica, Mavinga, David, que viene el año que viene, Bar Verde. Vayan a necesitar tanto dinero para comprar, Vistro, venga. Le pedís a todos los culés del mundo que os den el medio euro del café, que lo manden en negro a Negrera y empezáis ya a hablar con Rubi. Tenéis que comprar a Rubi, a Gaby, a Hernández Hernández, a Clos Gómez, a vuestro equipo top, coño, vuestro equipo top, a Munuera, Montero, Montero Munuera, Jordi Munuera, la Mara de Munuera, el primo de Munuera, todos los Munuera, todos los Clos, todos los Gaby y todo. Comprad, comprad, comprad árbitros, señores. Os lo recomiendo, comprad árbitros, porque comprando todos los árbitros del mundo, a lo mejor de las presidentes 10 ligas ganáis una. Vale, comprad árbitros, coño, que es lo vuestro. Y a pasos da bien. Y ahora es momento que vuestra afición lo va a entender, coño. No podéis comprar jugadores, no podéis comprar nada. Comprad árbitros, que son los vuestros y baratos. Venga, mi recomendación, viva Mbappé. Y viva los árbitros del Barça, ¿sabes qué? Usted ficha siempre a tu dios, señor Pérez. Florentino Pérez. A ver, hacer favor de suscribiros, de darle al like y al subscribe, cojones, que me están viendo menos que al hombre invisible escondido, que tengo menos seguidores que el canal fitness de Falete. Ayudarme, por favor. Gracias.